Música Muy buenas comunidades de youtube Aquí Dark Cross en el micrófono trae un nuevo video Hoy día les vamos a traer el deck profile de la exhibición Del video pasado, hoy día tenemos el deck profile Del mazo DeskBot Este mazo de monstruos de 500 de ataque Que pueden llegar a pegar un chileon De ataque hermano Si, mucho daño, mucho daño directo Así que vamos a empezar con el profile Antes que nada voy a decir que yo no juego el 05 Y el 06 porque aún no llegan a lo que es Tese gente, entonces no quiero empezar a acostumbrarme A testear con cartas que no han Llegado aún, ya Vamos a empezar con el deck profile, partimos solo con 2 DeskBot 001, esta carta gana 500 de ataque y defensa por cada monstruo maquina En tu control, si tu invocas 2 monstruos maquina De forma especial, de al mismo tiempo Que no sea durante el damage, tu puedes invocar Esta carta de forma especial desde tu cementerio Esta carta además de ser un nivel 1 tuner Que nos da acceso a lo que son Natura Barca Natura Abyss y Heraldo de la Luz de Arco Este monstruo es muy, muy útil Y o sea, es la pista primordial de nuestro deck Ya que este es el monstruo que más ataque puede llegar a pegar Con un campo lleno de cartas maquina Este monstruo pega 4500 Combinado con el efecto de los DeskBot 03 Puede llegar a pegar 9000 Más con el Limit Revolver puede pegar 18000 de daño Muy bien Una carta primordial la juego a 2 Porque es una carta que no quiero ver normalmente La voto con matemático para poder hacerlo Que con Machine Duplication invocarla de forma especial ¿Ya? Jugamos 3-0-0-2 Esta carta cuando se invoca de forma especial Puedes agregar un DeskBot de tu mazo a la mano Y todos los monstruos máquinas que no sean esta misma Ganarán 500 de ataque ¿Ya? Esta carta no se puede dar 500 en sí mismo Ya, eso es lo que indica su efecto Y si se invoca los 3 de forma especial al mismo turno Podemos buscar 3 cartas Esta carta es primordial porque cuando se invoca especial Busca Es el buscador del mazo Y es la carta más útil que necesitamos Esta carta es la que seleccionamos Con Machine Duplication Muy bien También jugamos lo que son 3-0-0-3 Esta es la carta primordial de la baraja Es la mejor carta que tiene a esta hora Esta carta cuando se invoca de forma normal Tú puedes invocar de forma especial un DeskBot De tu mazo que no sea otro 0-0-3 Una vez por turno durante el turno de cualquier jugador Seleccionas un DeskBot en tu campo Y ese monstruo ganará 500 de ataque Por cada DeskBot en juego ¿Ya? Si tenemos ya un 0-0-2 Un 0-0-3 Un 0-0-3 Y un 0-0-1 El DeskBot 0-3 va a dar en total a 2000 A cada un Al monstruo seleccionado Si los dos 0-0-3 seleccionan al mismo Son 4000 en total ¿Ya? Es un monstruo Es algo estúpidamente fuerte Que si no Si te tienes sin cuidado Te puede tomar por sorpresa Ya así Con dos monstruos Este Si yo por ejemplo La jugaba así que es 0-3 A 0-2 0-2 va a dar 500 a él Y si lo atacan a él Activa su efecto Y llega a pegar 2000 Etcétera, etcétera, etcétera Juego 3 Porque nunca se va a trabar esta carta En tu mano Juego también 2 Esta carta yo voy a jugar a 3 Con el soporte nuevo Juego 2-0-0-4 Durante el turno de cualquier jugador Durante el damage Yo mando una carta A DeskBot De mi mazo al cementerio Esta carta ganará A 500 de ataque Por cada nivel Del Death Box mandado No puedo mandar 0-0-4 Muy bien Por eso es la razón De que juego solo 2 ¿Ya? Si destruyo un monstruo en batalla Puedo invocar 2 Death Box De mi cementerio De forma especial De distinto nivel Y durante este turno Mi oponente no recibe daño De batalla ¿Ya? ¿Por qué juego 2? Porque el máximo daño Que se puede aumentar solo Es a 2000 Porque puedo mandar máximo A 0-0-3 Con 0-0-5 Y 0-0-6 Su ataque puede llegar Hasta 3.500 Incluso se puede bajar Torre ¡Da! Se puede bajar Torre ¿Ya? Entonces Ahí el drama Del 0-0-4 Si yo pusiera 0-0-5 Y 0-0-6 Esta carta la juego a 3 Y sin chistar Muy bien Vamos con los monstruos Que no son Death Box Vamos con los 2 Giant Rat ¿Por qué juego a Giant Rat? Bueno simplemente Si me la destruyen Puedo invocar lo que es 0-0-2 Y acelerar rápido Mi búsqueda Jugar 0-0-3 Invocar otro 0-0-2 Y así jugar un poquito Contra el meta Es obviamente indispensable Jugar lo que es Thunder King Raich O esta carta No me llega a molestar Porque puedo jugar Lo que es Eh... Un 0-0-4 Hacer sink Hacer exit Etcétera 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 Eh... Jugamos una Veiler No necesitamos mucho más Ya que jugamos 3 Fiendish Aunque en la vida real Yo juego... No juego a Thunder King Juego a 2 Veiler Juego matemático Esta carta es buenísima Aunque no lo crean Porque cuando la invocamos Si no tenemos Call of the Hunter Mandamos 0-0-1 Una carta que no queremos Top de Gear Y si tenemos Cal Mandamos 0-0-0-2 Setiamos Cal Otra carta Activamos Cal Reino 0-2 Y buscamos ¿Ya? Además que si nos la destruyen Por batalla Es un robo extra Lo cual nos sirve Bastante ¿Ya? Esos son los monstruos 15 monstruos Bastante, bastante normal Vamos con los hechizos Jugamos a los 3 Double Summon Esta carta Si partimos 0-3 Double Summon Y Machine Duplication Es un GG Es un GG Para los oponentes Si tenemos también La Trap Tune Obviamente para asegurar Es un GG No nos van a ganar Con esa carta ¿Ya? Jugamos 3 Para el combo Normalmente Si se nos traba Pero es que este es un mazo De combo Lo cual necesitamos hacer ¿Ya? Las 3 Machine Duplication No queremos que nos salgan En mano Queremos que nos salga En mano 1 0-2 Etcétera Etcétera También a veces Lo usamos con el mismo 0-4 Para poder hacer un Insta Exit Y salvarnos de alguna situación Peliaguda Jugamos 3 Substar Goblin Normalmente este mazo Tiene que robar mucho Tiene que sacar las piezas Del combo Entonces Substar Goblin Nos va a ayudar Como el mazo Hace un no TK De más de 20.000 Si queremos No nos importa Darle mil a nuestro oponente ¿Ya? 2 Tifones No necesitamos más Tifones primordial Rajequipo Con Moon Son La carta lo dice todo Soul Charge Porque esta carta Si invocamos a Special 2 Podemos invocar a 0-1 Y vamos a poder hacer combo Y si nos toca con un mazo Como en el cross Hacemos Natural Abyss Y lo defendemos con nuestro back Limit Revolver Para hacer que nuestro TK Sea más y más brutal Básicamente La activamos para ganar O para combiar con 0-4 Si nos falta un poco de daño ¿Ya? Vamos con lo demás Jugamos con las trampas Jugamos doble Mirror Force Doble Fiendish Chain Y doble Call of the Hunter Mirror Force Porque no, no No me importa matar al cementerio Jugamos cartas que pegan tanto Es que ya no nos importa poco Fiendish Chain ¿Para qué? Para simplemente parar El ataque de nuestro enemigo ¿Ya? Parar el ataque en el enemigo Y animar efecto ¿Ya? ¿Por qué el ataque también De nuestro enemigo Es primordial acá Para que no nos rompa Los monstruos Para poder seguir aumentando Más el daño con 0-3 ¿Ya? Call of the Hunter Básicamente su target Es 0-2 ¿Ya? Una sola trap turn No me gusta jugar Dos trap turn Una ya basta Y además Una nos sirve Simplemente para Parar alguna que otra Trampa molestosa O encadena otra cosa ¿Ya? Bottomless Compulsor Y Silent Warning Tiene su propio nombre No torrencial Porque este mazo Depende del campo Que arme ¿Ya? Vamos con lo que son Los Exit Los Synchro Y las Fusiones Muy bien chicos Vamos con estos monstruos Primero vamos con un rango 3 Acid Golem Si no tenemos 2-0-3 Y Ya Pompeamos nuestros monstruos Hacemos Exit Listo Tenemos un monstruo De 3.000 también ¿Ya? Monstruo bueno Normalmente no lo tiramos Pero es cuando tenemos Los 0-3 Y sin nada Y pegados ¿Ya? Vamos con los siguientes Vamos a saltarnos Este monstruo Vamos a jugar un Coburn De Wheeler Un Emerald Para Este es para finiquitar el duelo Para monstruos de cementerio Y para reciclar A veces necesitamos reciclar Los 0-3 Y los 0-2 O algunas cosas Para poder buscar ¿Ya? Exit Night Castle Y 101 Se lo staple en cualquier mazo Juego un Tellar Night Pole Mouse Esta carta Es casi 20 Stable en cada mazo Y combinado con un Diamond Puedo tirar Diamond O Ponerlo con material Para poder hacer un Exit De rango 5 Como Lois Construir Piedades Y Sibetragón Nova Y me preguntan ¿Por qué Sibetragón Nova? Bueno Este mazo Si yo llego a hacer Lo que es Planeta Yo activo su efecto Con 3 Pongo Sibetragón Y tengo todos los demás Como es maquina 0-0-1 Va a aumentar su ataque Y yo ataco En ese punto Mi oponente Tiene la Mirror Force En el final Es un monstruo 4.000 Que cayó Porque si Mi oponente No se lo espera Entonces yo ataco 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 Listo 4.000 de daño No se lo saca cualquiera Vamos con los Synchro Juego emocionando La Luz de Arco ¿Por qué juego este monstruo? Porque básicamente Puedo negar una carta Y a los mazos Que dependen del Mileo Los molesta mucho Naturalis Para mazos Que dependen De actuar hechizos Ya vieron en el replay Maté a lo que es Un Cefra Gracias a esta carta Y una Turriabar Con para mazos Traples Básicamente este mazo De tener muchas cartas En nuestro cementerio Y para hacerlo Necesitamos Tres monstruos Entonces No juego Trichula Porque me cuesta Demasiados cartas Hacerla con esta versión Necesito jugar 0-5 y 0-6 Para hacer Trichula De una forma más Apacible Ya Bueno eso ha sido El Desprofil Como siempre digo Recuerden El Zaydex Es a elección suya Recuerden que el Zaydex Cambia dependiendo Del torneo Dependiendo del formato Dependiendo del país Dependiendo del evento A cual vaya Muy bien Así que esto ha sido todo Recuerden Comentar y suscribirse Den like al video Esto ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!